Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes. Este es su amigo, su reportero Mario Guevara. Como siempre, verdad, dándoles noticias e información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles de que en estos precisos instantes está ocurriendo un operativo policial aquí en la ciudad de North Cross, en el estado de Georgia. Por favor, en los que empiecen a conectarse, traten de compartir este video. Voy a hacer un acercamiento para que puedan ver. La policía del estado, el Georgia State Patrol, está ahora mismo allanando un domicilio, una residencia aquí en la ciudad de North Cross y vamos a tratar de acercarnos un poco para que podamos ver de qué se trata. Ahora mismo están adentro de la vivienda y pues hay hispanos arrestados. Todo indica que se trata de un operativo antidrogas en estos precisos instantes ocurriendo aquí en la ciudad de North Cross, el estado de Georgia. Vamos a acercarnos un poco para que puedan tener una idea de lo que está pasando en esta casa de la ciudad de North Cross. Justamente la vivienda que ven aquí enfrente. Como pueden ver, por allá hay un hispano que está ya arrestado en estos precisos instantes. Es un operativo encubierto entre las autoridades del estado, el Georgia State Patrol. Hay autoridades federales. Está la unidad de Homeland Security. Aquí también están agentes antidrogas. Pueden ver, hay agentes encubiertos también. Y hay por lo menos un hispano que ya está esposado. Allá lo tienen sentado frente al domicilio. Mientras están allanando su vivienda. Justamente oeste es en la localidad de North Cross, en el estado de Georgia. Autoridades estatales y autoridades federales. Ahora mismo en un operativo pueden ver. La unidad de Homeland Security Investigation. Que es la misma agencia que coopera con inmigración. Están aquí en este domicilio. Y hay un hispano arrestado. Después de que hagamos este live. Vamos a estar contactando al voceo del Georgia State Patrol. Para que nos dé información sobre a qué se debió este operativo. Lo que sí podemos ver hasta este momento. Es que pues hay por lo menos una persona que ha sido detenida. Lo pueden apreciar ahí. De frente. Tengo que hacer un poco de zoom. Pero déjame ver. Tengo el sol de frente. Ok. Creo que ahora sí lo miro mejor. Vamos a estar un momento más por acá. Para ver qué sacan. Si hay algunas otras cosas que van a confiscar de este lugar. El Georgia State Patrol. Y la unidad de Homeland Security que está adentro. Esto es la unidad que trabaja con inmigración. Y que investiga otro tipo de delitos serios. Esta vivienda localizada en la ciudad de Norco, Georgia. Allanada en estos precisos instantes por las autoridades estatales y federales. Pueden ver oficiales que suben y bajan. Se pueden ver por las ventanas. Cerro de los policíaastros. Y la unidad de la ciudad. Sí. Están allanando también, revisando también los vehículos. Hay por lo menos un sospechoso detenido. No sabemos si en el interior de la vivienda tienen más. Vamos al oficial que me está tomando fotos. Interesante. 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 Tenga paciencia que en unos minutos estaremos viendo más. Los oficiales entran y salen. Aquí está el sospechoso que está ahora mismo bajo detención. Las autoridades entran y salen de la vivienda. Queremos ver si sacan más personas detenidas y queremos ver también si confiscan algún artículo de la propiedad. Cuando hacen este tipo de allanamientos, generalmente ellos tienen una orden, una orden de cateo. Así es que es por algo serio, posiblemente algo muy serio al punto de que están no solo las estatales, sino que también las autoridades federales. Gracias. 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 Están afuera, básicamente dando seguridad al operativo. me han puesto una. un collar tipo 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 campana en el cuello al muchacho, quién sabe para qué. Seguramente por si intenta correr que suene raro eso, ¿no? Nunca lo había visto, pero se ven unas cosas tan raras de vez en cuando aquí en este tipo de coberturas. Ustedes pueden ver allá está un agente encubierto, usualmente operan así los agentes antidrogas, usualmente, que el tema de las drogas es una de las cosas más delicadas aquí en este país. Gracias. 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 Ya son varios los oficiales. Le están enseñando algo al hispano en sus manos. sonos hijo, y se va a cobre con espíritu un parómetro. ¿Están bien o traestros? Gracias, aunque algún libro se refleja. Bueno, me gustaría ver sus opiniones... si es que desean que siga transmitiendo ahora mismo en vivo, seguimos transmitiendo o si damos un espacio, un pequeño break para que... bueno, quieren para afuera, vamos a ver. Ah, se va, lo llevan Para atrás de la vivienda Claro, vieron la cámara El siguiente oficial es el que me está cuidando a mí Van a mover los carros, patrulla Porque creo que están obstruyendo el tráfico Aquí los oficiales Gracias por ver el video Los oficiales están allá En sus vehículos Le fueron a tomar una foto a la placa de mi carro Yo no sé por qué no se me hacen preguntas de una vez Le van a tomar una foto a la placa de mi carro O sea, tienen derecho de hacerlo Obviamente porque es un operativo seguramente Muy fuerte Y obviamente no se pueden arriesgar de que venga un cómplice De estos malhechores si es que es un caso grave No se sabe Y pues no se pueden arriesgar a que le vaya a pasar la voz a otro Yo entiendo perfectamente esto Pero deberían de acercarse a mí Y decirme, oye, ¿quién eres? ¿qué haces? Pero actuar así de esta manera Pero yo creo que salen y entran No he visto que saquen mayores cosas Más tarde les estaré dejando saber Cómo se llama el imputado Por qué lo arrestaron Los cargos Usualmente toma varias horas A ver esos detalles Tengo que contactar a las autoridades Al oficial de información pública En este caso el portavoz, el vocero Para que me dé estos detalles Pero pues por ahora es lo que hay Este allanamiento en esta casa de esta familia hispana No sabemos cuántos viven ahí No sabemos tampoco el total de arrestados Lo que es un hecho es que hay hispanos involucrados Y está el Georgia State Patrol Y están los agentes de Homeland Security Investigation Que es la unidad que investiga delitos mayores ¿Qué tiene que ver con inmigración también? Creo que ya casi están terminando Me parece Pueden ver este oficial en su manga Dice Ice En su manga dice Ice O sea que si hay agentes Como les dije Hay agentes federales involucrados De Ice Está la policía de Homeland Security también Es algo serio ¿Qué tiene que ver con nuestra comunidad? Miembros de nuestra comunidad Lastimosamente Vamos a estar aquí un momento más A ver qué pasa Hace unos minutos vimos el hispano que tenían detenido Ya se lo llevaron para atrás Los agentes Los agentes siguen bajando Subiendo del sótano Al segundo piso Etcétera Así han estado todo el rato Y realmente no sabemos todavía que buscan Pero les diré más tarde De qué se trataba este operativo Compartan este video Este es el agente de Ice Gracias 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 Pueden ver Hay vehículos particulares Y el State Patrol Está en sus patrullas regulares Es un operativo amplio A gran escala Donde por lo menos Hay un hispano arrestado Según lo que he podido ver O por lo menos detenido Realmente no sabemos Qué cargo va a enfrentar todavía Ni nada de eso Pero vamos a A veces una persona Puede estar esposada Y no necesariamente Está arrestada en todo Puede ser una detención temporal Que mientras las autoridades Hacen una investigación Y después lo sueltan Esa posibilidad existe Pero para que hayan llevado Este operativo aquí A gran escala Es porque tienen una orden De allanamiento Y los oficiales están adentro No solo los estatales Sino también los federales O sea que va En serio Este a pesquisa No solo los estatales No solo los estadísticos Gracias. 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 Vamos a ver si por este lado vemos algo más. Las camionetas de trabajo. Esto es lo que vemos. Todo indica que el operativo está a punto de culminar. Queremos asegurarnos el 100% si hay arrestados y se lo llevan en sus patrullas. En calidad de detenidos. O si no se llevan a nadie vamos a acercarnos a la casa posteriormente para tratar de hablar con el muchacho que tenían esposado. Todo depende. Realmente no sabemos qué va a pasar. No. 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 Otra novedad al respecto con esta cobertura, ¿verdad? Pero sí estamos aquí, seguiremos aquí un momento más. Les digo que quiero asegurarme si al final de cuentas hay detenidos o no. Y también quiero verificar si es que esta persona, bueno, si esta persona fuese detenida, lo más seguro es que no va a ser recluida en la cárcel del condado de Winnet, sino que va a ser trasladada a manos de inmigración de uno de los centros de detenciones de inmigración o posiblemente una cárcel federal, porque son las autoridades federales las que están a cargo de este operativo. De hecho, el State Patrol solo está dando custodia a la operación para que todo salga bien y pues para, con sus patrullas y luces y todo, poner básicamente, dar un tipo de orden, ¿verdad? Es que eso es lo que se mira acá y les mantendría informados en los próximos minutos a ver qué pasa. El muchacho que estaba esposado y detenido se lo llevaron para la parte trasera. Obviamente ya es propiedad privada, allá no puedo ingresar, no puedo acercarme más. Me meto en problemas legales. En este momento estoy al otro lado de la calzada, por el otro lado de la calle, así es que vamos a ver qué pasa. Sigan pendientes del mundo hispánico, más tarde vuelvo a conectarme y les explico en qué consistió, en qué terminó este operativo. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Hasta pronto.